Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a un nuevo video del canal JCA Ecosistema. Hoy día les voy a explicar cómo transformar una placa de 24 volt a 12 volt fotovoltaica. Muchas veces tenemos placas de 24 volt y necesitamos hacer una instalación con 12 volt. Y dicen, bueno, no sirve la placa. Haciéndole una cirugía, como le digo yo, unos pequeños cambios, ustedes pueden usar una placa de 24 volt en 12 volt sin perder la potencia, que es lo más importante. Bueno, ¿cómo sería esto? Ahora les explico. La conexión que tienen las placas es la siguiente. Acá tenemos una placa de 72 celdas. Tiene 2, 3, 4, 6 por 12. Son 72 celdas. Y está hecha en 24 volt. Pero si ustedes ven la conexión, empieza acá abajo. Abajo que ustedes no las ven, pero es este tablero que está acá. En ese día se los muestro. Empieza abajo y es una serie. Va ahora abajo, vuelve a subir. Si ustedes acá, quiero que vean esta conexión, que es la más importante, que une esta línea con esta, en el centro de la placa. Después baja y va haciendo esta forma. Se lo voy a explicar en un dibujo. Siempre hago un dibujo. En realidad lo hago en el momento que estoy por hacer el video. Entonces el dibujo es un poco artesanal. Pero es muy didáctico. Por ese motivo, siempre lo hago. Acá tenemos un dibujo que simula la conexión de la placa. Dije que tenía 72 celdas, pero si usted la ve, hay un punto de unión acá abajo. Este punto que está acá abajo, ese, lo vamos a cortar. Porque en este punto hay 12 volt. Y lo dividiríamos en dos placas de 12 volt cada una, que antes formaban 24 volt. Bueno, ahora vamos a la parte práctica. A la parte práctica. La parte práctica es la siguiente. Acá tenemos una placa. Esta placa es de la marca Ginkgo. Que pueden ver en la placa de notificaciones donde dice 72 volt, 325 watts, y 72 celdas sería. De 325 watts, 37,6 volt, 8,66 amperes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En vez de tener 72 celdas, las vamos a dividir en dos. ¿Cómo? Cortando la conexión inferior de la placa. Y ahora les voy a explicar cómo. Vamos con un cúter, que acá tengo en la mano. Tengo un cúter. Vamos a ir al otro extremo de la placa. Si ustedes miden esta distancia, exactamente la mitad de la placa. Yo primero hice un corte para cortar la primer capa de plástico con el cúter. Y luego lo fui levantando con el destornillador hasta encontrar un puente, que es una chapa plana de unos 7 milímetros aproximadamente. Y la corto. La corto ahí con el cúter en el medio. Y la levanto. Y me van a quedar dos conexiones. Me van a quedar un positivo y un negativo. Un positivo que pertenece a aquella zona de la placa, y un negativo que pertenece a esta zona de la placa. Ya tenemos la placa dividida en dos. Y le podemos soldar a la placa dos conectores. Uno que puede ir ahí en el negativo de uno, y el otro en el positivo. Esta sería una forma, ya la tenemos dividida en dos placas de 12 volt en ese punto, que sería el punto inferior que yo les mostré allá. Ahora, también en vez de poner este tipo de conectores, podemos poner un puente como este, que reemplazaría estos dos conectores, y soldamos los dos cables. Lo pegamos. Lo pegamos, por ejemplo, en este caso voy a poner el puente yo. Lo dejamos secar un poquito. Lo pegamos, y esto queda bien adherido ahí. Entonces tenemos positivo y negativo del medio de la placa. Si la unimos, volvemos a tener los 24 volt como antes. Pero en este caso, como necesitamos 12 volt, no lo vamos a unir, lo vamos a tener dividido en dos. Ese es el primer procedimiento. Ahora vamos al otro extremo de la placa. Vamos al otro extremo de la placa y nos encontramos con una tapa, o borrera, donde están los otros conectores. Con un destoneador, hacemos un poco de fuerza y la sacamos. Yo ya la despegué, por eso sale tan fácil. Y nos vamos a encontrar con esta pasta, que también yo ya la he sacado, de esta forma se va sacando. Y vamos a tener una conexión y la otra conexión. Pero, ¿qué sucede? En el medio de las dos conexiones, siempre tiene un diodo, que une un positivo con el negativo. Ese diodo hay que sacarlo. Muchas veces tiene esta forma, el diodo, o son diodos cuadrados y planos, como este, que saqué de este lugar. Cuando desconecto el diodo central, de las dos uniones, me quedan bien divididas las dos placas. Tengo el positivo de una, en un extremo, y el negativo en el otro, pero en 12 volt. Y de este lado exactamente lo mismo. En definitiva, ¿qué hice? Dividí la placa, en dos placas de 12 volt. Vamos otra vez al dibujo, que yo tengo hecho acá. Para ver si, podemos entender bien. Quiero que se entienda bien, y que no sea un enredo de palabras. Vamos a volver al principio. La placa esta, este es el circuito, de arriba a abajo, de arriba a abajo, sumada a todas las celdas, en serie, que son 72 celdas, celdas en serie. Yo le dije que cortábamos este punto, como le mostré recién, y quedan divididas, a la mitad. La mitad son, 12 volt cada una de las placas. La única diferencia que vamos a tener, de una placa, el positivo arriba, como acá, como acá, y el negativo abajo. y la de enfrente, va a ser exactamente al revés, negativo y positivo. Si nosotros la queremos, mantener la potencia, tenemos que ponerlas en paralelo, porque, si no, se perdería una de las placas, tenemos que usar las dos. Ahora, yo hice un dibujo del otro lado, y vamos a ver cómo lo hice. Esta es la volnera original, el negativo de la volnera de arriba, con el negativo de la volnera que pusimos, y el positivo de la volnera de arriba, con el positivo de la volnera de abajo. ¿Qué quiere decir? Que puse las dos placas, que yo separe, en paralelo. Y vamos a tener, la misma potencia, porque son 12 volt, pero el doble de amperes, 17 amperes, de potencia. Cada una de las placas, va a seguir teniendo, 8,6, pero como son dos, 8,6 por 2, va a ser la cantidad de intensidad, que va a tener, ahora las dos placas, puestas en paralelo. De esta forma, usted puede tener, una placa, de 24 volt, transformada, en dos placas, en paralelo, de 12 volt. En definitiva, la tensión que va a tener la placa, ahora va a ser de 12 volt, y no se pierde la potencia, porque han sumado los amperes. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, que se suscriban, así YouTube les informa, cuando hago un nuevo video. Muchas gracias, y hasta luego.